Que bueno amigos de youtubelandia. Seguimos con las 300 vamos a la segunda a ver hasta donde llego otra de café solís esclavo y llamo hay otros tutoriales pero les voy a dejar más o menos la versión de la grabación pero también voy a echar otros bajeos para que la pueden echar si gustan o también pueden echarle sencilla no se olviden dame su like suscríbanse y activen la campanita para el siguiente si les gusta el vídeo la serie dame like chingao no se vayan ahorita rezamos no se vayan 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video